y qué pasa chavales muy buenas a todos estamos aquí en el escape juego del playstation plus premium de agosto estamos con el remake de la psp así que let's go new match con este vídeo guía para el platino así que bueno este tiene subtitulado al español doblado al inglés obviamente aquí no aplicaron doblaje el cual agradezco que el español de de la play 1 era un poquillo increíble pero bueno vamos al lío los vídeos durarán entre 10 y 20 15 20 o mamá ha seguido por el platino gente muy facilito dice la versión de play 4 aquí monkeys y y y y y y y y Tampoco se ha quedado Bueno, no sé cómo se escuchará A ver La porra Y la red Bueno, tened en cuenta que esta clase de vídeos Esto porque es la intro Pero lo saltaré cuando nos den artilugios Porque ya se sobra lo que hacen Total, nos van a hacer un tutorial y tal Y primera misión La cual tenemos que atrapar 3 monos Y tenemos una moneda de Spectre Lo cual os recomiendo encarecidamente Buscarla nivel tras nivel No os preocupéis mucho por ello Y trofeillo perdido en el tiempo, ¿vale? Por empezar en esta región No podemos atrapar los 4 monos Pero bueno, esto es muy sencillo Creo que se podía cambiar A ver, opciones A ver, se puede subir la música Los efectos, ¿vale? Buscan pelín, tal Pero no se podía cambiar A lo mejor desde el menú No, esto es para cambiar simplemente La cámara LL1, ¿vale? Bueno, los controles bien Nos dan la galletica Esto vamos a ir a saco a por ellos Porque estos monos son como Muy fáciles de capturar, ¿vale? Opa Ahí se me escapa Recordad que tenemos también La facilidad o capacidad De arrastrarnos así ¿Vale? Entonces Nos golpean los enemigos Hay que limpiar los enemigos Antes que atraparlo Pero bueno Tampoco pasa nada Golpeamos Capturamos Hasta que no tengamos La banda esta Para volar más alto Pues el cuarto mono No nos podemos hacer con él Opa Este es un poco escurridizo La maldita cámara Hasta que me acostumbre Que es al L ¿Vale? Ahí estamos Lo que no he pillado Ha sido la moneda Joder Parece un topillo Pero no pasa nada No pasa nada Porque como cuando tenga el La hélice Para volar más Volverá al primer nivel Porque te voy a completar Uno al 100% Entonces conseguiremos la moneda Y conseguiremos el último mono Que esto es súper sencillo ¿Vale? Así que nada Perfecto, gente Vamos al lío Segunda misión A por ello ¿Vale? Entramos en La tierra perdida Tieno primordial Y esto era Campo de fósiles ¿Vale? Así que vamos al lío Vale El nuevo artilugio Esto mito Porque seguramente Sea lo de bucear Efectivamente ¿Vale? O sea Podemos ir más rápido Nadando Como veis Hay que haberse Lo de la PSP Y tal Pero Básicamente es X Para andar más rápido L subimos O sea Con la L Ascendemos Con R Descendemos O sea Al revés Perdón Estoy un poco Topillo Y con el cuadrado Pues capturamos ¿Vale? O sea Ahí está Ahí estamos Simplemente Esto es Un pequeño Tutorial Para explicarte Un artilugio nuevo Y ya está Doctor Ocel En principio Se llama profesor Por ejemplo Doctor Cuatro monetes Y una monedica ¿Vale? Vamos al lío Con este nivel Gente Vale En principio No debería costarnos Mucho Creo que la moneda Estaba en el agua Estaba de hecho Aquí Nada más caer A ver Vamos a ver Si no me equivoco No mira Ya que se pone Este aquí Nos ha pegado Nessie A ver Fucking monkey Ahí está Lo pillamos Salimos A ver la moneda Si no me equivoco Que claro Para cambiar la cámara Cuando estás así En el agua Es una castaña ¿Vale? Aquí está la monedica ¿Vale? Solo hay una Esta es la La principal Y más importante ¿Vale? Y aquí había un monete ¿Vale? Ahí estamos Vamos a por él Perfecto Aquí arriba Podemos subir Si no me equivoco ¿Vale? Le golpeamos Los pillamos Los primeros monos Gente Va a ser súper sencillo Atraparlos No os tenéis que preocupar De mucho ¿Vale? Sí Esto es para Tema tutorial Si tenéis alguna Dudas Consultas Y tal A ver Estos me dan Siempre van a dar Este juego Un reproche Tío Son pesadetes O sea Con reproche Me refiero A que sois Muy pesados Pero Siempre te devuelven Una galletica Lo cual Se agradece Vale A ver Mono Ahí tenemos Mono ¿Vale? O sea Aquí simplemente Lo que te dicen es Puedes ir así Agachado Y cuando te acerques Pegarle con la red O un espadazo O lo que tú prefieras Y ya hemos capturado Todos los monetes Así que Easy peasy Demon Squishy Y con la monedilla Que es importante La monedilla ¿Vale? Ahí estamos Monos capturados Nos piden Completar todas las fases ¿Vale? Hasta el final del juego Y Y luego poco más Luego nos piden Destruir unos castillos De arena Conseguir las 40 monedas Jugar a todos los minijuegos Hay que tapar 4 monos aquí ¿Vale? Tampoco tendría que ser Esto una ardua tarea ¿Vale? Este pequeño mamoncete Que se esconde ahí arriba La moneda está ahí De hecho La habéis visto Se ha visto durante Un breve momento Un breve destello De reconocimiento Del mapa De la zona ¿Vale? Ahí estamos Aquí dentro hay un monete Entonces podéis saltar aquí Hola amigo Ahí estamos No te ibas a escapar ¿Eh? Bueno Pensabas que te ibas a escapar Pero no lo has conseguido ¿Vale? Aquí tenemos el siguiente Haciendo malabares Le han durado poco Los malabares ¿Vale? Bueno Que me golpee El mendrugo este No pasa nada ¿Vale? Vamos a saltar ahora Sobre la Platform A ver A ver Ahí estamos Recuperamos Recuperamos ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es subir por aquí ¿Vale? Y pillar la monedica Que está aquí Ahí estamos Eso es Trampa amigo Estaba en descenso Conseguir una vida También es un trofeillo Así que tenerlo En cuenta y presente ¿Vale? Aquí tendríamos Donde se mueve Tenemos al otro mono Aquí El amigo Se esconde bien ¿Vale? Es que sí que Mejor golpearle Me cago en la leche Me cago en la leche El pterodáctilo este No me pilles ahora ¿Vale? Y ahora Como no tenemos Pero esto es mejor Hacerlo aquí No tenemos El tirachinas Pero hay un mono aquí Aparte del que va subido Encima del T-Rex Y está nuestro Buen amigo T-Rex Pero hay uno En una esquinilla Que podemos llegar allí Fácilmente Y nos evitamos Enfrentarnos al T-Rex Y así capturamos Los cuatro monos Que nos piden Y completamos El nivel Gente ¿Veis? El mono se queda ahí Pero Si quisiéramos Volver a por él Podríamos pillarlo Lícitamente Por el momento Nada Nos olvidamos de él ¿Vale? Buen ritmo Los tres primeros niveles Esto aquí Pim pam Súper fácil Muy guay Muy divertido todo Pero ya me entro Los problemas Ya vendrán los problemas ¿Vale? Jungla espesa Vamos a hacer este Y yo creo que este va a ser El último nivel Nuevo artilugio Que esto es lo de la antena Para simplemente ir buscando Dónde están los monos ¿Vale? Simplemente cuando estás aquí Pues Señalizan Es una forma de decir Los monos están aquí ¿Vale? Falta encontrar uno Sería este ¿Vale? Y ya estaría ¿Vale? Es un pequeño tutorial Que simplemente es como una antena Parabólica Que nos indican Oye, ¿qué tienes aquí? El mono A ver qué dice Spike Spike Bueno, simplemente un consejo O sea, nos han dicho En qué era entramos Y un consejo De ir más agazapado Un Specter Cuidado Así que, ¿cómo están mis pequeños Blurreds Hoy? Mi nombre es Spike Soy el reyador de un nuevo mundo Y el líder de una nueva edad De homo-alapien Hey, eres ese ape Que acabamos de ver ¿Qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con la tierra, profesor? Spike ¿No eres ese pequeño monstruo Que se hagan Tricks en el parque? ¿Qué? ¿Tienes ese pequeño monstruo Que todo el mundo Abre a ver Bueno, sí Eso es cierto Pero eso fue una diferencia Y cosas cambiaron Y ahora Estoy bendecido Con el intelecto Y la fuerza Unimitada Todo gracias a ti Y a tu Monque Helmet, profesor Bien, Specter Ahora escucha a mí Monque Helmet Como el que Has logrado Tras tus brazos Pueden Descubrir En sus habilidades Y hacer Inordinadamente Más Poder Pero Profesores Esa información Debería de proporcionar Y darle de mute Ya empezamos a trabajar en una versión especial avanzada, para hacer que me sea más fuerte. Además, he empezado a formar mis monstruos, legiones y minions a todos los tiempos de tiempo. Así que puedo escribir toda la historia del planeta por el hombre. Así que voy a conquistar el mundo, pasado y presente. Hace un error, alguien de mi camino se va a completar destruirlo. Estás malo, Spectre. Pero Spike está en camino a capturar todos tus amigos rios. ¿Como Spike? Ah, sí, Spike. He traído un amigo muy especial para ti jugar con. Jake! Spike, finalmente tengo la oportunidad de establecer nuestros escuelas. Te esperes. Te esperes. Te daré mi salvaje y te daré pagar. Ahora podemos poner el registro en directo. ¿Cómo? ¿Por qué está Jake ahí? ¿Y qué ha pasado con él? Mira sus ojos. Él se ha convertido tan malo. Jake! Seguro de él. Jake! ¿Me escuchas? Me responde. No es un problema, Natsumi. Spectre obviamente tiene él bajo su control. No. Correcto, mi buen profesor. No es el Jake que te sabías. No, 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 no. No. Él ha sido completamente renacido. Me, mis pequeños espécieaux. Estoy seguro que te harás lo más para me entretener. Bye, bye, bye. No. Seis monos. Tenemos cuatro monedas. Creo que podríamos conseguir dos. Y estamos en misterio siniesco de trofeillo también aquí. Rico, rico. Así que vamos al lío. Aquí el problema que no me gustaba era el tema de la barca. El tema de la barca. Pero en este hay que decir, punto a favor, que mejoraron la navegación bastante. Este hay que sacarlo, lo golpeamos y lo pillamos. Vale. Tenemos un nuevo artefacto que lo podemos poner aquí. Vale. Entonces nos indica un poco por donde podemos ir. ¿Veis? Aquí en principio creo que marca que hay uno, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Otro monete. Y ya nos indica un poco. Vaya. Nos indica este cabroncete. Nos vuelve a recuperar. Vale. Galletitas. Nos indica que está por allí. ¿Veis? Allí tenemos uno. Este en principio creo que no llego porque me falta un poco de altitud. O sí que llegaba. Sí que llegaba. Creo que sí que llego desde aquí. Desde este ángulo. Este tiene metrallita, el cabroncete. Este viene guerrero. Ahí estamos. Vale. Ahora en principio ya nos indica hacia una salida. Vale. Nos debería indicar que en esta zona ya no queda nada. Creo que por esta, si accedíamos, no podemos llegar a ningún punto en concreto. Porque creo que nos hacía falta alguna habilidad. Más bien artilugio. Eh... No me deja ver... Sí, no. Ahora. Abajo, pues nada. Moneda. Pero para llegar aquí necesito... Necesito la hélice, el cual pues no tenemos ahora. Entonces poco podemos hacer. Y creo que por aquí me la puedo jugar. Para pillar una moneda. Si no me equivoco. Maldita planta carnívora, tío. Vale. Hay una moneda aquí encima. Ahí. Lo habéis visto. Necesitamos la hélice para llegar ahí, por ejemplo. Y pues como no podemos llegar, no la podemos pillar. Pero aquí creo que hay un mono con... Que si no se pispa, lo podemos llegar a pillar. Que es este pequeño. Antes de que se suba... Antes de que se suba al platillo. Y sin que nos vea, obviamente. Vale. Que cabroncete. Se ha subido. No vamos a poder hacer nada. Porque... Quiero decir... Necesitamos el tirachinas. No lo tenemos. Así que... Nos comemos los mocarrones. Nos podemos ir. Me ha salido mal la captura, gente. Lo siento. Se puede llegar a pillar, eh. Se puede llegar a pillar antes de que se suba al... Al ovni. Pero no ha sido mi caso. No ha sido mi caso. Hemos tenido mala suerte. Por favor, hombre. Vale. Pues nada. Nos vamos por aquí. Que ahora sí que nos explican la mecánica de la barca. Que ya os digo. Es mucho más fácil controlarla en el juego de PSP. Que en el... Que era de la Play 1, eh. La Play 1 era horripilante. Aquí pues va un poquillo mejor. Las cosas como son. Vamos a leer el tutorial. Porque no me acuerdo. Te electrocutará. Te he conseguido un bote. Súbete a él. Para avanzar remando. Mueve el pata analógico. En la dirección en la que quieres ir. Es muy fácil. Venga. Para bajarte el bote. Pulse X. Rema despacio. O no llegarás en ninguna parte. Vale. O sea que... Simplemente. Pata analógico. Y hacia adelante. ¿Vale? Este es el que nos puede electrocutar. ¿Vale? En principio si íbamos en barca nada. Pero esto... En Play 1 era con... Con los joysticks. Y era una... Era horrible, gente. Era horrible. Cuando llegamos a esta parte. Este fue uno de los juegos como... Hoy en día tenemos Astro's Playroom. En Play 5. Para exprimir el mando. Pues... Esto era como un poco para exprimir. Y poner a prueba lo que eran... Los joysticks de... De la Play. Mierda. Es un momento. Porque recordemos que el mando de la Play 1. Eh... Las primeras estas. Las primeras revisiones. No tenían... Patch analógicos. Eran... Eran... Como un mando de Super Nintendo. ¿Vale? Eran... Eran muy simples. Muy básicos. ¿Vale? Creo que por aquí... No. No hay monedilla. Pero bueno. Vamos cogiendo estas. Que suman 5. Está bien. Lo vamos sumando poco a poco. Entonces esto. Tenemos que venir aquí. ¿Vale? De la barca nos olvidamos un poco también. Porque ya la barca es como... Como para que esto simplemente golpeamos aquí. Bueno, tenemos ahí el último mono. En verdad. No vamos a coger moneda. Voy a pasar un poco de él. ¿Vale? No lo voy a pillar. Paso. Paso de él. Diréis por qué. Ahora veréis. Me quiero llevar una moneda por lo menos. ¿Vale? O sea, en el nivel. Y una moneda justamente está... Aquí no hay. Pero estaba a la vuelta de la esquina. Vamos a pillar oxígeno. Y un poco cambiar la cámara. Algo mejor. Ahí está. ¿Vais? Tenemos aquí una moneda. Entonces esta que es fácil. Y ya por lo menos nos vamos con una moneda. Para nosotros. ¿Vale? Y creo que por arriba puede ser que hubiese otra. O... Ya me estoy pegando aquí la fumada padre. No. Por aquí arriba ya no había nada. Nada. Tenemos aquí al india pache. Capturar al india pache este va a ser fácil. ¿Vale? A ver si subo un nivel. Ahí está. Troceillo. Montaña de fichas. ¿Vale? Le hemos ir rompido su baño. Al igual se estaba cocinando un poco. ¿No? Ah mira. Podría haber pillado otro. Pues vamos a poner la entrada que me he dejado. Aunque bueno. Aquí tenemos otro. Pues aprovechamos con este. Sí. Total. Hostia. Que nos viene aquí. Es verdad. Mini jefecillo. Hay un momento que parará. Se le podía golpear. Ahí está. Tenemos. O sea no os preocupéis por este. Porque le podemos golpear y ya está. Y aquí detrás lo que tenemos. ¿Vale? Es por si os la veis mal. O galletas. Galleticas. Nos curamos. Y hacemos frente al enemigo. Lo peor es tener un jefe y que no haya galleticas para curarse. Eso es lo peor. ¿Vale? Le debería quedar ya poca vida. Al maldito bastardo este. ¿Vale? Y si no. No seáis como yo. Intentar ir al. Que vamos a acabar mucho antes. ¿Eh? Si hacemos esto. Si hacemos esto gente. Es que yo también soy un poco bobalicón. He dicho 20 minutos y ya nos vamos a pasar de tiempo. Pero bueno. Que teniendo aquí este que está más a huevo. Que es que ni se entera. El pobre. No da tiempo ni de ponerse en guardia. Pues acabamos el nivel. Tendría que haber ido por este desde un principio. Coño. Así que nada chicos. Con esto finalizamos el primer episodio de EPScape on the Loose. O remaster o remake de PSP. ¿Vale? Este primer episodio. Y nada. Iremos subiendo poquete a poquete la guía. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado este episodio. Y nada. Vamos al siguiente vídeo directo. Un salite. Y hasta la próxima. Adiós.